Acá estamos en un nuevo video, ya sabemos que tenemos un montón de suscriptores y vamos a pasar a mi amigo que les quiero decir algo Bueno, hola gente, acá estamos Estamos planeando hacer una intro para el canal Una intro que esté buena Estamos planeando unas intros Porque fuimos viendo cosas de los canales Y estuvimos cerciorando cosas Y nos pareció que hay que tener una intro Así que queremos tener una intro Nueva, no una intro vieja que sea para el trasero Del perro Entre comillas, vamos a hacer una intro Bueno, ya sé, es el tercer video Estarán diciendo, ustedes que les agarró, pendejos, deben estar diciendo Suben un, saben un duro estrés video Ah, pero nosotros hacemos lo que se nos da la gana Así que yo lo, yo lo, yo lo, yo lo, yo lo, yo lo, yo lo Y los que nos insultan, chupame la pija No, yo lo, yo lo, yo lo, yo lo, yo lo, bueno Empezamos, bueno Empezamos con el video Esperen, esperen, esperen que cambiamos la cámara Ahora voy a filmar yo Y hacemos cambio Esperen que cambiamos, listo Cambiamos la cámara porque es difícil, bueno Bien, empezamos Empezamos, hoy vino alguien a jugar con nosotros de visita Ella se llama Vicky Vicky, podría decirnos algo del canal A ver Que vamos a empezar a jugar Bueno, bueno, acá vamos a empezar a jugar este juego Un juego bastante bueno Llamado Mete Gol Usted ¿Habrá visto? ¿Habrá? Hay gente que vio la película Mete Gol, ¿no? Si vieron la película Mete Gol Se darán cuenta que acá está el juego de Mete Gol Bueno Y aquí les damos el juego Y aquí juega hoy Y... Bueno Estás estúpido Estás estúpido Estás en la boca Estás en la boca Te pongo una opinión El Beto El Beto El Beto Los conocen todos Después viene el Capi Me la sacaron Otra, otra El Capi Igual se te da el Capi Ahí está el Capi ¿Cómo se te da el Capi? No 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 Se nos ocurrió una idea Mientras le dejamos Mientras nuestra amiga juega Se nos ocurrió una idea Queríamos hacer Queríamos tener un nuevo invitado en el canal Hoy Tenemos una sorpresa Nos surgió un invitado de último momento Un invitado de último momento Se llama el señor Señor cocodrilo ¿Qué quiere decir usted señor cocodrilo? Ya que es el nuevo integrante de la familia No, nada Que soy un cocodrilo LOL Bueno, chau Bueno, se va a quedar jugando ahora Cocodrilo está jugando Muy bien, cocodrilo Muy bien, el señor cocodrilo Señor cocodrilo está jugando Muy bien, señor cocodrilo Mira la cara de retramental que tiene Oh, señor retramental Ahí está El señor cocodrilo está arriba A romper la tabla El señor cocodrilo está mal De la cabeza Señor cocodrilo, su muerto ¿Qué hace el señor cocodrilo? Señor cocodrilo Ay, el señor cocodrilo Acá estoy Bueno, y acá terminamos el video de hoy Que esto va a ser bastante corto este video Porque queremos hacer un video corto Bueno Bye, bye Chau Chavito